En una seca tremenda llegó a la aguada el vagual como pidiendo voz al cabresto, bocao y rienda era más bien una ofrenda desafiando mis antojos linudo lleno de abrojo y asustado de cualquier cosa con una estampa grandiosa y un desconfiar en los ojos era un oscuro tapao que merece ponderearlo así fue que al contemplarlo quedé como enamorado recordando mi emprendao me asaltó la tentación y a pesar del apurón por escapar de la aguada vino a quedar en la armada el arisco sin marrón cuando le puse los cueros una tarde allá en los puestos campo afuera echando el resto hicimos gritar los teros ha sido un trance medio guiero que me tuvo a mal traer la bicha lo hizo perderme ya que ando el vivaracho pero cuando uno es muchacho el peligro es un placer el peligro es un placer escarciador va causando admiración y en el luciendo mis prendas no le envidio las haciendas ni el capital del patrón el peligro es un placer el peligro es un placer